wow señores ocurrió lo que se temía al jovencito gabriel vázquez de apenas 20 añitos en la vega lo encontraron sin vida luego de que el militar jonathan santos muñoz lo hiriera y lo secuestrará la noche del pasado jueves cuando estaban en la piscina de custodio en arenoso la vega la tarde de este miércoles acaban de hallar a gabriel sin vida donde encuentran a gabriel en qué estado lo encuentran según informaciones preliminares a gabriel lo hallaron tirado en unos matorrales en uno de los tramos de la carretera que comunica a jarabacoa con constanza gabriel estaba tirado a orillas de la carretera tapado con unos ramos según lo que nos informan como descubren el cuerpo de gabriel sin vida en ese lugar supuestamente una persona se para a orinar en ese trayecto y le da un fuerte hedor un hedor anormal bastante intenso y ahí es que esa persona se da cuenta que está frente a un cuerpo sin vida prácticamente a orilla de la carretera cuando llaman a las autoridades y los familiares de gabriel llegan al lugar determinan por los tatuajes que tiene el cuerpo por la ropa que tenía el cuerpo que se trataba de gabriel aunque estaban ya esperando al inasif para que hiciera el levantamiento y la evaluación del cuerpo para científicamente determinar que se trataba de gabriel ya las familias de gabriel que estaban en el lugar sabían que se trataba de gabriel por el estado avanzado de descomposición en el que encuentran el cuerpo de gabriel se presume que a gabriel le arrancaron la vida probablemente el mismo jueves en la noche cuando el militar lo secuestra a gabriel lo hallan con varios impactos de balas supuestamente según informaciones preliminares ese bandido que estamos viendo ahí ese militar corrupto frío asesino sin piedad ejecutó a gabriel posiblemente la misma noche que se lo llevó que lo secuestró todo por un supuesto vape supuestamente el militar se le perdió un vape culpó a gabriel sin embargo revisaron las pertenencias de gabriel en ese lugar y todo y no encontraron el vape en las pertenencias de gabriel aún así él le da un tiro a gabriel y se lleva a gabriel y lo ejecuta las autoridades ahora con los elementos que tienen deben profundizar las investigaciones para aplicarle todo el peso de la ley a ese militar corrupto de las fuerzas armadas de la república dominicana y que pague por lo que hizo aunque con 30 años no pagaría la muerte de gabriel y es muy probable que ese militar por como actuó con la frialdad que hizo todo como calculó y premeditó todo y planificó todo es muy probable que ese sujeto si investigan bien tenga otras muertes en las costillas ese tipo estaba impuesto a hacer eso porque un novato una persona por un simple enojo de que se le pierda un vape no va a actuar fríamente como actuó ese militar ese tipo fácilmente está acostumbrado a ejecutar personas si investigan profundamente llegan a otros casos a través de lo que le pasó a gabriel con relación a ese militar ese militar no es la primera vez que ejecuta una persona supuestamente en el carro en el que él se llevó a gabriel un carro blanco encontraron un machete con ese machete supuestamente fue que él cortó unos ramos en el lugar donde dejó tirado a gabriel y tapó a gabriel con esos ramos ahora si está en problemas ese militar porque las autoridades tienen todos los elementos y herramientas y pruebas para analizarlas y vincularlo a él directamente con el caso ya de manera evidencial para que la justicia haga su trabajo aunque se sabe que fue el que lo hizo pero de manera evidencial las autoridades tienen los elementos para armarle el caso y él cumpla 30 años mínimo los impactos de balas que tiene gabriel en el cuerpo se hace la balística se comparan con el arma de fuego que él tiene y si en caso utilizó otra arma de fuego por ahí para ejecutar a gabriel que no fue con la que él le dio el primer tiro en la piscina de custodio entonces también se sabrá porque a él hay que hacerle la prueba balística para determinar si tiene restos de pólvora en sus manos con la que disparó y si se lavó la mano entonces hay que ver si las huellas de él están en en el arma con la que ejecutaron a gabriel y si usó guantes también se sabe porque para eso existe la policía científica las cámaras también son claves ya que se sabe dónde apareció el cuerpo de gabriel ahora se establece una ruta y se analizan todas las cámaras que conducen al lugar donde llegaron a gabriel para ver en qué momento él pasó en su carro en el que se robó a gabriel y fue y lo tiró ahí todo eso y otras investigaciones más intervenciones telefónicas también para ver si él se comunicó el asesino con otra persona que lo pudiera tal vez ayudar a cometer ese crimen todo eso para ver si hay otras personas envueltas la policía tiene muchos elementos para investigar en estos momentos wow señores él había dicho que había dejado a gabriel cerca de la piscina de custodio en una entrada y miren a dónde apareció gabriel cómo gabriel se iba a ir desde arenoso a ese tramo de la carretera jarabacoa constanza donde apareció cómo iba gabriel a llegar herido ahí iba a aparecer con varios impactos de balas él fue y estaba armando un muñeco una historia una mentira frío y calculador y las autoridades lo estaban tratando en los interrogatorios de manera complaciente no fue el dicrim que lo hizo hablar si esa persona no se para a orinar y de manera accidental encuentra gabriel a orillas de la carretera todavía ese bandido que le quitó la vida a gabriel estuviera inventando historias y diciendo que él dejó a gabriel ahí cerca de la piscina cuando él sabe lo que hizo y los interrogatorios complacientes con él no iban nunca a sacarle la verdad porque porque se trata de un militar y los policías y la fiscalía no interrogan a los policías y militares como cuando interrogan a un civil involucrado en un hecho al civil lo hacen hablar al militar o al policía lo tratan en bandeja de plata se sientan a beberse una tacita de café y le preguntan señor usted está involucrado en el hecho fue usted que lo hizo a donde usted lo dejó a yo lo dejé en tal sitio a él dice que lo dejó en tal sitio no fue él él dice que no fue él no podemos hacer más nada así es con ese nivel de sumisión es que las autoridades investigan a estos militares delincuentes y los protegen porque saben que son delincuentes dentro de la milicia y reiteramos no es la primera vez que ese tipo le quita la vida a una persona por como actuó es casi seguro que debe tener un cementerio por ahí un delincuente en la milicia en estos días hubo otro militar envuelto en otro caso ahora no me llega a la mente y miren ustedes ahora lo que sucede nuevamente hay que depurar a esas instituciones supuestamente que están para proteger a la población y mantener el orden en este país paz al alma de gabriel y todo el peso de la ley contra el militar teniente jonathan santos muñoz wow